El arte está presente en la nueva normalidad y la Galería Pilares nos invita a disfrutar de la exposición del artista Ricardo Rodríguez Mora, llamada Emerger, una obra que estará disponible en este espacio por algunas semanas. Pueden visitar la Galería Pilares, quienes disponen con la bioseguridad adecuada y exigida. De personas, no hay multitudes. Sencillamente es la oportunidad para disfrutar del arte. En este caso tenemos la exposición Emerger, en el cual el artista ha plasmado en los lienzos cómo el mar ha renacido, cómo el campo ha renacido en esta pandemia, cómo la atmósfera también ha cambiado. O sea, él a través de esto está mostrando que la pandemia no ha sido del todo mala. Sí, tenemos que cuidarnos, aquí estamos con nuestro tapabocas, no lo hemos olvidado, pero el mundo está cambiando y por qué no emerger también nosotros como seres humanos y producir un cambio a la naturaleza y a la vida. El maestro se llama Ricardo Rodríguez Mora, es un artista de acá de Nariño, pastuso, pues lleva muchos años haciendo su trabajo y eso es lo que nos importa aquí en Galería Pilares, que el trabajo que mostremos a toda la ciudad de Pasto y al departamento de Nariño sea un trabajo basado en la experiencia, en el conocimiento. Esta exposición la tenemos por un mes, para el próximo mes ya tenemos otro artista que está alistando su trabajo, viene alistando todo el tiempo de la pandemia y es un muchacho joven también de acá de Nariño, una obra muy importante, muy buena y quedan cordialmente también invitados para la próxima exposición. Bueno, a todos los amigos de tu programa, a talcados, a la gente de CNC, todos los que nos están mirando, vengan a Galería Pilares. Galería Pilares es un sitio para disfrutar el arte, no para verlo sino para disfrutarlo. Los invito cordialmente, agradecemos a tu programa Jimmy, a ti, que estás comprometido siempre con la cultura, con el desarrollo de todos los procesos culturales que suceden aquí en Pasto y en Nariño.